Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes, bueno en realidad imágenes de figuras nuevas de Transformers en esta ocasión de la línea Legacy en la cual se están exhibiendo, se han estado exhibiendo recientemente en la Hobby Expo 2022 en Japón y bueno, como sabemos son figuras de Legacy, clases Voyager, Core y Deluxe y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente las figuras tanto en modo robot como en modo alterno de Transformers Legacy podemos ver aquí a Clamdown y a Cosmos de la versión Velocitron Speedia 500 entonces acá tenemos al Predacon Inferno de Beats Wars y acá tenemos una versión de Starscream de Transformers Armada y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver otras más figuras podemos ver acá a Laser Optimus Prime, podemos ver aquí a Point Black o Pacemaker bueno, también podemos ver aquí a Crankcase, también podemos ver a Dead End precisamente y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno bueno, acá podemos ver precisamente a Starscream de Armada también bueno, a Crankcase precisamente y a Skullgrind y bueno bueno, y acá podemos ver otras más figuras, podemos ver aquí a Override y a Scorch precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver precisamente a Metroplex Titan Class versión de Cybertron y bueno, y acá podemos ver esta figura de Metroplex de Cybertron también siendo exhibida porque como sabemos esta figura es obviamente un homenaje a su contraparte Cybertron y bueno y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao